hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del gamer inversor en este canal donde nos encargamos de hablar de juegos blogs en juegos nft y todo lo que tiene que ver con inversiones y el mundo del gaming así que si les gusta el tema de axe infinity de pv u en este caso mil 4 dragonari y cualquier otro juego blogs que esté por ahí ahorita pipemont monstie infinity binemont binamont todos los juegos nft que ustedes se les ocurran en este canal hablamos de ellos así que si les gusta este tipo de contenidos consideren suscribirse y dejar su like y por cierto activar la campanita para que suene cuando comience la misa entiéndase la referencia chicos el día de hoy voy a aclarar un tema con mil 4 primero que todo voy a hablar del tema de el rendimiento o de las especificaciones que necesita su computador su teléfono para poder jugar mil 4 porque vi muchos comentarios en el vídeo anterior que me decían que no funcionaba que no servía que se les quedaba la pantalla negra entonces lo que les voy a aclarar es que necesitan un buen dispositivo y creo que eso lo dije en el vídeo pasado un buen dispositivo no es por bajarles el ánimo ni nada pero necesitan si o si un buen dispositivo o un buen computador entonces miren les voy a mostrar en este momento las especificaciones que requiere el juego para windows pc windows no bueno mac me preguntaron que servía para mac y para al parecer no está para mac todavía entonces miren las especificaciones mínimas son son un intel procesador intel core i5 5200 u de quinta generación 2.2 hertz 4 gigas de memoria ram una gráfica y creo que la mayoría de personas se le queda atilado es por eso porque no tienen gráfica si o si necesitan una tarjeta gráfica chicos ya sea una en una envidia gtx 50 o una amd radeon 530 el sistema operativo debe ser windows 8.1 o superior de 64 bits ok entonces esas son las especificaciones técnicas y recomendado ya intel core i5 de sexta generación en adelante tener 16 de ram tener una envidia bueno aquí prácticamente lo mismo si o si una buena tarjeta gráfica y tener el sistema operativo windows 10 el direct 11 que nunca debe faltar y tener capacidad libre para poder guardar los juegos son 10 gb el juego pesa el instalador o lounge pesa 500 megas o si 500 megas y el juego como tal pesa más de 4 gb entonces también necesitan buen internet en cuanto a los sistemas operativos aquí en android necesitan un procesador snapdragon 821 o un exynos 89 90 sólo pueden mirar qué procesador tiene su teléfono pueden descargar cpu en su teléfono y les dice que el procesador tiene su teléfono cpu se llama así la aplicación y en iphone tener el iphone 7 o cualquier otro más reciente mínimo 4 gb de ram por encima del sistema operativo versión 6 en android y por encima del sistema operativo 13 en el tema de ios eso básicamente el tema de las especificaciones ahora vámonos al juego chicos en este momento como ustedes se dan cuenta yo estoy en el nivel 20 y miren lo que he hecho desde acero oscuro o dark steel 19 mil 700 he jugado a eso alrededor de 8 horas para una persona que tiene inversiones y grande y tiene grandes altas expectativas sobre los juegos blockchain déjenme decirle aclararlo inmediatamente que este juego no es para ellos este juego no es para las personas que quieren invertir y sacar mucho rendimiento este juego para quién es o para quién está diseñado este juego está diseñado para aquellas personas que no tienen la manera de cómo entrar un juego blockchain y con este juego pueden ganarse uno o dos dólares que si bien quizás en países de europa o eeuu o quizás hasta méxico es a un dólar al día no es nada no vale absolutamente nada no se te sirve para nada pero si tú sacas cuenta en un país tercermundista de colombia hacia abajo gran parte de ellos ganarte un dólar al día por 30 días a la semana son 300 o 30 corrección 30 dólares 30 dólares que te van a servir de mucho ya jugando 4 5 6 horas yo llevo jugando 8 pero ella solamente lleva lleva al nivel 40 no son seguidas sacó el cálculo una hora me meto luego otra horita luego otra hora entonces no estoy todo el día pegado el computador no tengo en este momento absolutamente nada solamente 19 19 mil dracos bueno perdón 19 mil dark steel entonces he aclararles eso si una persona piensa entrar a este juego invirtiéndole al token porque no es una cripto moneda como dicen por ahí la mayoría de los juegos no tienen una cripto moneda tienen un toque un toque es diferente a una cripto moneda ok dentro de una cripto moneda tiene detrás de ellos una blogs en sí para los que no saben es una cripto moneda detrás de ello tiene una blogs en lo que es exterior exterior es la red es la red nosotros le decimos exterior pero la cripto moneda se llama éter se llama éter y nosotros comúnmente lo conocemos cometer y pero en el tema de blogs en y cripto moneda es eso entonces el draco tiene su propio sistema o por su propio o sea según como lo dijo la creadora o la sí y o que hay un vídeo ahí en la página no sólo voy a mostrar sólo para que usted lo investigue habla de que básicamente el draco tiene su propia bloque recuerde que y blogs en que son descentralizadas y hay blogs en que son centralizadas ya que funcionan dentro de una empresa o de una u otra manera ya porque nosotros tenemos la idea de que la blogs y son descentralizadas totalmente hay diferentes tipos de blogs ya entonces aclarando eso chico este juego no es para las personas que quieran invertir su dinero meter 100 200 dólares porque el toque no vale nada si la gente se sigue metiendo si piensa invertirle dinero y se lo voy a decir claro no lo hagan no recomiendo que metan dinero dentro de este juego no recomiendo que metan dinero dentro de 1004 este juego es para disfrutarlo para divertirse y a través de esa diversión de tu tiempo porque el juego blog siente recompensa por dos cosas o por tu tiempo invertido dentro del juego o por tu dinero invertido entre los juegos ya porque igual hay varios paradigmas hay play to earn play to win free to play ya play for free entonces este caso de este juego es play to earn juega para ganar ya en el caso de los juegos que nosotros conocemos normalmente es play to win juega para ganar o juega paga para gafay to win pero corrección pay to win paga para ganar ya nosotros decimos play to earn pero en realidad son pay to win paga para ganar tema de axi el tema de planta versus un dead el tema de dragonari aunque dragonari tiene digamos el el play play to earn como que el tema de con el tema de los jugadores free to play lo tienes como bajo una capita y pequeña entonces básicamente así funciona voy a componer un poquito que el micro si de pronto no me están escuchando bien bueno entonces básicamente eso es lo que está pasando chicos aclararles eso si ustedes tienen el tiempo libre jueguen jueguen no se dejen llevar que esto que aquello para una persona promedio que no tiene ingresos si ustedes en un mes juegan mil cuatro y quieren invertir esos 30 dólares o 60 dólares o 50 dólares lo que saquen en un mes lo quieren invertir dentro de otro juego tienen total libertad ya tienen total libertad libertad y ya van a tener una entrada que no la tenían antes por así yo me encargo de traer este tipo de contenido no es con la intención de que este vídeo le llegue de manera molesta a alguien sino al contrario es para informarles a todos ustedes chicos aclarándoles eso pues vuelvo y les reitero jueguen mil cuatro siempre y cuando tengan la precaución de hacer un estudio de analizar el juego no es para invertir muchachos este juego no es para invertir dejen que los grandes allá en corea en asia le inviertan al juego nosotros dediquemos nos exclusivamente a jugar este juego fue creado solamente para como un mm o mm o rpg para jugarlo y se le adaptó el tema de los nft ya entonces chicos tengan esa precaución y pues disfruten el juego en mi consejo de hoy el vídeo no era más nada para eso solamente aclararles esa idea mostrarle cómo voy actualmente dentro del juego y pues ya le mostré las especificaciones ya les mostré para de pronto aclarar un poquito el tema de los comentarios que hay muchas preguntas espero con este vídeo aclararles las dudas espero que lo hayan visto todo y si llegaron hasta el final de este vídeo pues fue porque les gustó el contenido recuerden considerar su seguir el canal recuerden que cuando llegamos llegamos a mil seguidores y las 4000 horas de visualización tendremos un sorteo aquí en el canal ya sea para planta versus un dead o en su defecto para para dragonari pues nos vemos un próximo vídeo gracias por verlo gracias por quedarte hasta hasta esta parte y pues hasta la próxima chau chau